Tras las lluvias ocurridas en días anteriores en nuestra ciudad, el sector del antiguo mercado del Cantón Pasaje, ubicado en las calles 4 de agosto entre Colón y Juan Montalvo, se pudo constatar la acumulación de agua provocando grandes pozas, preocupando esto a los habitantes de esta zona. Ellos dan a conocer de que todos los años viene este problema. Don Cinesio Rosillo y Pedro Marca manifiestan que se deben cambiar las respectivas tuberías para evitar estos precances. Ya, mire, yo creo que el municipio debe de poner una tubería gruesa aquí para que desfogue el agua, jale el agua al tubo grande, porque solo tienen más que dos pulgadas ahí nada más. A los dueños de casa les obliga el municipio que pongan de 12 pulgadas en las veredas. De 12 pulgadas pusimos otro aquí. Y él pone, da el mal ejemplo, pone de dos pulgadas, ¿qué agua puede jalar ese tubo chiquito? ¿Ya lleva mucho tiempo con este problema? Claro, ya esto tiene tiempo aquí. Tiene que ponerle por lo menos una tubería ahí al tubo grande, siquiera hay unas 10 pulgadas. Por lo menos para que jale el agua, si no, no jala. También el problema es de la basura que los comerciantes dejan en los fines de semana. Sí, pero los señores que andan recogiendo la basura están por aquí todas las noches. No es poco la basura, es poco. La basura que viene de allá del centro se amontona aquí. Aquí se amontona la basura. Esto es como una piscina que hay aquí. Pero ya le digo, la tubería tiene que ser gruesa para que jale el agua para allá al tubo grande. ¿Cuál es la solicitud que usted la realiza a las autoridades? Que vengan y pongan una tubería gruesa ahí. Eso es todo. A la tubería gruesa. Que pongan aquí una tubería, por lo menos siquiera de unas 10 pulgadas. Sí, realmente yo ya llevo viviendo aquí en Pasaje como 25 años, en este sector así. Y cada vez que cuando llueve fuerte, esto se inunda. Todo está Colón, 4 de agosto y allá también es otra calle. Esta semana pasada que hubo esa fuerte lluvia de media hora, esto se inundó, cosa que el agua entraba hasta las casas. Entonces eso es lo que deben ver el municipio o los que están engregados sobre las tuberías. De que pongan un tubo más grueso porque eso está muy angosto. Y por ese motivo es que el agua no puede correr libremente. Entonces por eso es el problema que viene la inundación de este lugar. Porque si realmente las autoridades hicieron un trabajo bueno, puche que se haría de agradecerle. No, pero no hacen nada, no hacen nada. Estas son las primeras lluvias. Este es el comienzo. Ahora, ¿cómo será cuando venga lo más fuerte? Acudimos a dialogar con el gerente de Aguapaz, Agua Alcantarillado y Aseo de la Ciudad, como es el ingeniero Guillermo Sánchez, quien se pronuncia acerca de este problema y los trabajos de cambios de tuberías que realizarán. En el caso del mercado central, esa zona de la calle 4 de agosto, hemos estado haciendo mantenimientos, limpiezas, pero en definitiva eso tiene que reemplazarse. Una vez que se produjo la salida de los comerciantes de la Plaza San Antonio, se pretendió ya iniciar los trabajos de reemplazo del colector de la calle 4 de agosto, desde la calle Independencia hasta la calle Municipalidad. Pero no se pudo continuar porque hubo oposición de los comerciantes que están apostados en ese sector. Entonces, si no se hace ese reemplazo, el problema va a persistir, por más que se realicen limpiezas. Las limpiezas atenúan un poco el tema de la carga de aguas lluvias, pero además hay comercio en ese sector, y el comercio genera muchos desechos. Entonces, nosotros limpiamos y siempre se va a ver en las cunetas o en los humideros desechos sólidos que contribuyen a que la inundación se incremente más. Entonces, lo definitivo ahí es reemplazar esta tubería. Eso es lo que estamos nosotros tratando de hacerlo. Esperamos que se llegue a una solución en el tema de que los comerciantes puedan ya dejar la vía libre para poder hacer los trabajos.